Gracias, presidente. A menudo en el Parlamento Europeo nos enzarzamos en debate sobre siglas, pero nos olvidamos de lo que se esconde detrás. La PAC no es solo una sigla. Detrás de la PAC se encuentran millones de agricultores y ganaderos de toda Europa. Se encuentran millones de ciudadanos dispuestos a dejarse la vida en el campo para sacar adelante a sus familias para levantar un proyecto de vida. Detrás de la PAC se encuentra el esfuerzo de generaciones, el orgullo por lo conseguido durante años por los padres y las ilusiones para que los hijos puedan seguir ganándose la vida en el campo. Por eso el voto de esta semana no es un voto cualquiera. Esta semana decidimos sobre el futuro de esos millones de agricultores y de sus familias y sobre los productos de calidad a precios razonables sobre los que ellos trabajan y producen. A pesar del recorte presupuestario que el Consejo aceptó a los agricultores el pasado mes de julio, todavía hay quienes quieren imponerle más cargas y exigencias. El Partido Popular es el partido del campo español y por eso no vamos a abandonar jamás a nuestros agricultores. No vamos a tolerar un cambio radical como el que algunos proponen para un modelo tan exitoso como ha sido la PAC hasta ahora. La política agraria común ha sido durante décadas el pilar maestro de la construcción europea y en el Partido Popular creemos que debe seguir siéndolo. De lo contrario, una Europa sin una PAC fuerte no solamente acabará con el futuro de millones de agricultores, sino que simplemente será mucho menos Europa. Muchas gracias.